Por las noticias del día. Bien, son las 14.08, hace un día lluvioso, feuchito, ya están jugando el segundo tiempo Países Bajos y Senegal, ponemos todo más o menos al día, y vamos a hacer un pequeño resumen de noticias del fin de semana, con la más relevante, ¿no, Emi? El fallecimiento debe. A los 93 años falleció ayer por la mañana la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. La noticia explotó en Twitter a partir de un tuit de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, había sido EB, edad de alta, el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en un hospital de La Plata, para hacerse controles médicos. Según aquel parte médico, se le habían hecho estudios por enfermedades crónicas, de nuevo, enfermedades crónicas en una persona de 93 años. Una semana antes de ser internada, había encabezado la marcha que realizaba todos los jueves, y en esa ocasión le había dado participación a sus estudiantes de escuelas tomadas de la ciudad de Buenos Aires. Ebe tuvo tres hijos, Jorge, Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra. A comienzos de 1977, el hijo mayor, Omar, fue secuestrado y desaparecido en La Plata, y en diciembre de ese mismo año desapareció también Raúl. Al año siguiente, también desapareció su nuera, María Elena Bunone Cepeda. Me olvidé de quién era el día en que ellos desaparecieron. Nunca más pensé en mí, dijo Ebe hace unos años en una entrevista. Ahí arranca en 1979 como presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, después del secuestro y desaparición de la primera titular Azucena Villaflor. Desde Madres luchó por los derechos humanos y esa lucha excedió después a la de los desaparecidos y los asesinados. Por pedido suyo, sus cenizas van a descansar en la Plaza de Mayo y el gobierno decretó tres días de duelo nacional. Son 45 años de militancia de María Ebe Pastor de Bonafini. Ayer era medio triste también ver el tratamiento que se le daba a la noticia en algunos medios y ni hablar de lo que pasaba en redes sociales, que da cuenta de un estado de situación bastante calamitoso que tenemos con respecto a cómo nos relacionamos con nuestra propia historia. Porque más allá de los exabruptos que nadie puede negar que ha tenido Ebe en los últimos 20 años, hay una parte de la historia, y hay una parte que es absolutamente relevante, que es lo que hicieron las Madres de Plaza de Mayo por nuestra democracia y por mostrarle al mundo lo que realmente pasaba en nuestro país. Sobre todo ahora que venimos hablando de lo que pasa con Qatar y nos quejamos bastante del Mundial, en un momento en que el Mundial sucedía en Argentina y servía para tapar un montón de cuestiones que pasaban acá y que tenían que ver con desapariciones de personas, centros de tortura, clandestinos y demás, ¿quiénes se plantaban? Las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de señoras a quienes le decían locas, perdón. Quienes estaban desafiando a la dictadura militar en ese momento eran ellas. Exacto. O sea, y ayer fue realmente lamentable ver funcionarios públicos diciendo ¿pero cuál es la noticia si tenía 93 años? Bueno, la noticia es que murió una de las personas que desafió a la dictadura militar buscando a sus hijos. Sí, me parece que el lugar en la historia se acomoda solo, más allá de eso. Me parece que hay una relevancia y un peso por el cual deberíamos estarle agradecidos. Realmente lo que hicieron las Madres de Plaza de Mayo con una lucha que obviamente también continúa. Abuelas de Plaza de Mayo e hijos también. Es eso. Es un reclamo que no termina nunca. Hubo críticas desde Madres de Plaza de Mayo al mensaje del presidente Alberto Fernández que Alberto Fernández decía que se perdía un emblema y una lucha y las Madres rápidamente dijeron la lucha no se pierde nada porque continúa con nosotras, seguimos y también siguen quienes están en Madres de Plaza de Mayo peleando por lo mismo. Y una cosa más, también se habló bastante de resentimiento. Leí bastante la palabra resentimiento y no es resentimiento, es un reclamo constante de justicia, de justicia que no llega. Si quieren que llegue rápido la justicia, quienes le reclamaban a EVE que no tuviera resentimiento pueden ir a reclamar a los militares que todavía están vivos, que digan lo que saben y que nunca lo quieren decir y que se lo guardan con orgullo se llevan a la tumba esos secretos que tienen que ver con las atrocidades que cometieron. Es de los mayores orgullos de los dictadores morirse sin decirte dónde podés ir a buscar a tu hijo. Exactamente. Bueno, tenemos el descenso más pronunciado de nacimientos en nuestra historia. Es un dato muy importante. Argentina vive el descenso más pronunciado de nacimientos en la historia desde que hay registros con una tasa de fecundidad que bajó un 34% entre el 2014 y el 2020. Significa en promedio que nacen 250.000 bebés menos cada año. Las razones, mayormente por menos embarazos adolescentes. Hay un 55% menos de embarazos adolescentes. Es una gran, gran noticia, 55% menos de embarazos adolescentes. El informe se llama Odisea Demográfica, tendencias en Argentina. Lo hizo Cipec y muestra cómo a partir del año 2014 los niveles de fecundidad, es decir, la cantidad de hijos que tienen las personas gestantes en edad fértil, comenzó a disminuir abrupta y significativamente. La cantidad de chicos nacidos por personas gestantes está hoy entre las más bajas de Latinoamérica. Para tener una idea, trazamos una línea en el tiempo. En 1950 la tasa era de 3,3 chicos por mujer. Entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4 chicos por mujer, mientras que desde el 2015 se empezó a bajar cada vez más rápido y en el año 2020 estábamos en 1,55. Los especialistas lo que dicen es que esta es una oportunidad para, de un bono, lo que llaman bono demográfico, que es maximizar los recursos y aplicar políticas redistributivas. Con menos chicos, más mujeres en el mercado laboral y no tantos viejos todavía, viejos, viejos, sería el momento de pensar una política de redistribución. Para eso, por ejemplo, ¿qué es muy importante? Los datos del censo. Claro. Que todavía no están. Que todavía no están. Increíble. Te tiro el pianito. Gracias, Semi. Suena Miley Cyrus.